El equipo a origen aguardó seis largos años para lograr su onceno título de la Copa de Primera, ganándole a domicilio a un complicado e impotente esportivo bruqueño por la cuenta de tres goles contra cero en el Feliciano Cáceres. Olimpia hizo lo posible ganando por el mismo marcador, pero no fue suficiente.